Ahora todos quieren que les haga un paro Más porque vieron daro, todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las cocas que salieron mil amigos No lo voy a negar es que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente, en una cosa les digo Que distingo bien a los convencieros Y pa' todos los culeros, el dedo del medio estiró Esa raza que presume los billetes a costillas de otra gente Una cosa les pregunto Si ella en su casa nunca tuviera un trazo Sus padres lo hacían todo y usted en el normal de bulto Para poder gozar hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar para poder darse uno el gusto Qué bonito entrar dinero en el bolsillo Sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitar Como tú le prestas un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que hoy en forma lo paga Y si les sobran tu lado Se enojaría los diarios No los ves por todo esto Pierdes amistad y besos Y no hay billetes falsos Que con agua no lo despinchan Recuerden que el viajero se viste En la calle lo despiste Y esta es otra Desde las compasiciones de amor El dinero prestado es como una puerta Para el que paga estar abierto Y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo me da vergüenza Y la gente que me debe Yo la veo como así nada También pasé por eso Cuando me prestaron pesos No podía ni dormir Hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si paga si te presta Es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo mis amigos Y si alguien te presta un peso No vos es de la confianza El dinero no crean que se dan macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría llena mi casa El otro de un amigo Muy feo se enojó conmigo 500 pesos jodidos Hoy le lloras y te ranas No se acuerda que andaba bailando Berta no traía ni 50 Traía la nube muy baja No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesidad Como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que un bien con un malo par Y si les cobran su lado Se enojan y ya no te hablan No lo olvides por todo eso Tienes amistad y peso Y ahí le vamos compa Luis Compa Erick Como Puro Finarte Music viejo No lo olvides por ver el video No lo olvides por ver el video Gracias por ver el video